Castilla Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rubosa palma de tu mano, al cielo que te enciende y te refresca, al cielo tu amo. Tierra nervuda, enjuta, despejada, madre de corazones y de brazos, toma el presente en ti viejos colores del noble antaño. Con la pradera cóncava del cielo lindan en torno tus desnudos campos, tiene en ti cuna el sol, y en ti sepulcro, y en ti santuario. Es todo cima tu extensión redonda, y en ti me siento al cielo levantado. Aire de cumbre es el que se respira, aquí, en tus páramos. Ara gigante, tierra castellana, a ese tu aire soltaré mis cantos. Si te son dignos, bajarán al mundo, desde lo alto.